En Hyrule Warriors, en la edad de cataclismo, hay muchos personajes interesantes. Está Link, que es el héroe, está Zelda, que es la princesa, está Impa, que acompaña a la princesa y es una ninja, está Mipha, que es un pescado muy guay, está Daru, que es un señor muy gracioso, está Revali, que es un tío muy orgulloso y creído, está Orbosa, que es la puta ama, y está el guardián huevo. Bienvenidos a Reinos Salados, soy Vinic Master, estamos de vuelta en... Hello, buenos días de cataclismo, vamos con Daruk, el campeón Goron. Nuestro siguiente nivel, nivel recomendado 5. Nivel recomendado 5. El problema de tener la opción de ir a donde quieres ir, es que cuando has hecho, en este caso, 3 de las 4 zonas a las que tienes que ir, en la 4ª zona llevas con mucho nivel, porque no se ajusta el nivel automáticamente de la zona que te falta al nivel que tendrías tras estar en las otras 3. Me he explicado muy raro, pero creo que se me ha entendido, ¿no? No, es que usar la Zelda, ¿por qué lo vas a probar a Revali? Nah, sí, vamos a probarlo, vamos a probarlo, vamos a probarlo. Ay, no quiero esperar nada, cállate. De hecho, ¿sabes qué? Me das tanta pena que estés a nivel 6, que te voy a subir de nivel, porque me das pena, tío. Es tan curioso, te voy a subir a nivel 18, ¿eh? Más te voy a darme las gracias. Revali de los cojines. Vamos allá, anda, vamos allá. Vamos allá, me tienes contento. Vale, tiene algo por aquí. Daño recibido menos 5. Aquí está, perfecto. Eso lo conoces en uno de los episodios anteriores, ¿vale? Menos 50% de daño por fuego recibido. Sí, lo tienes que comer y te va a gustar. Anda, mira, le ha gustado. ¡Perfecto! Uf, vamos allá. Supongo que Revali irá volando. La batalla de la muerte. Vamos allá. Qué guay. Y ahora... Los Goron, un pueblo volcánico cuyos habitantes poseen cuerpos enormes tan duros como la roca, viven en Cilagoron, situada en las faldas de la montaña de la muerte. Daruk, un valiente Goron con un poder protector que resiste casi cualquier impacto, fue el elegido para pilotar Barudania, la bestia divina del fuego. Con el apoyo de Link, la misión diplomática de Zelda llega a Ciudad Goron y consigue convencer a Daruk de que pilote la bestia divina. Sin embargo... Sin embargo, ¿qué? Ese pelo deja con la intriga, tío. Vamos a ver. Te habrá muerto. No has dado territorio volcánico, situado en el noreste de Hyrule. La de mias reales me hacen de esos aliados bien equipados para soportar las elevadas temperaturas. Sí, porque allí hace... ¡Calá! Defensa... Remota, remota... Vale. Quiero ver a Revali ahí con la peña. Míralo. Míralo qué guay, tío. Me encanta ese estilo del papiro este, chavales. Es súper guay. Súper guay. Me flipa un montón. Vale, vamos a comenzar. ¡Uh, calor! Daruk, campeón de los de Goron. La adoro. La adoro, la adoro, tío. La adoro. Pero... Solo hay un problema. ¿Eh? Alteza, la bestia divina en cuestión se encuentra en un brejo. Ahora mismo Rudania está en la cima de la montaña de la muerta. Y con la cantidad de monstruos que me rodean últimamente por allí, acercarse a ella no es tarea sencilla. Pero bueno... Esto será un paseo para vosotros, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Bueno, creo que... Andando. La montaña de la muerte nos espera. ¡Oh! ¡Oh! ¿Por qué viene a la Link? Si Link no va a decir nada. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vale. Vamos allá. ¡Ya hemos llegado! A la segunda vez voy a subir. Iban a venir de esfuerzos, pero... Ya, paso. Bueno, el mapa se ve grandecito, ¿eh? Se ve grandecito el mapa, chaval. La mina meridional. ¡No! Eso no puede ser. Eso no puede ser. ¡Eh, mortos! A la zona de los mortos no ha aparecido. No, yo quería ir de la excursión. ¿Puedo elegir a Daruk? Yo me ocupo. ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja! Pobrecito. Vale. Ok. ¡Oye, ha mostrado un paracito! ¡A mostrado de pacotilla! ¡Wow! 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 ¡Lol! ¡Qué chulo! Es lento. Y que sea lento me fastidia un poco. Me parece que su habilidad especial es... Hacer que la roca explote. O algo. ¿Me ha salido ahí lo de mantener? Ataque combo. ¡Oh! Guay. Ok. ¡Activar magma! Activar magma no sé qué hace, la verdad. Hay un moble. Vamos a matarle. ¡Tómate, paro! ¡Wow! ¿A dónde vas? Qué pedazo de salto ha pegado el tío, ¿no? Vale. ¡Au! ¡Wow! Eso ha sido muy guay, tío. Lo he esquivado a tiempo, tío. ¡Wow! No entiendo muy bien lo de activar magma. ¡Wow! ¡Wow! ¡Épico! Vale. Vamos a cambiar de Vali ahora. Vamos a probarlo. La episodio pasado no lo probé. ¡Revali! ¡Vale, vale! ¡Ay! ¡Se han llamado entre ellos! ¡Daruk! ¡Yo me ocupo! ¡Revali! ¡Vale, vale! ¡Link! ¡Yo me ocupo! ¡Link! ¡Así que me necesitas, eh, Link! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Estoy volando! ¡Qué guay! ¡Vale, vale! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! La altura me da ventaja, pero me ha pegado. ¡Ah! ¡No sé qué es eso! ¡Ah, vale! ¡Pum! ¡Wow! Se lo ha dejado muy roto ahí, chaval. ¡Perfecto, tío! ¡Mira las minas! ¡Qué guay! Vale, me tengo de acostumbrar a Daruk y a Revali. Me tengo de acostumbrar a ellos. Mira lo que tenemos por ahí. Un Kolog. Activa. Kolog, Kolog. Kolog, Kolog. Kolog, joder. ¡Ya! Vamos. Tú, que eres muy guapo. Vete a todo por culo. Unos proyectiles de lava. ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! Con ojo. Pero a lo mejor será que vaya al sur. ¿Quiero probar una cosa? No, eso no es lo que quiero. Ah, botín. No. Blin de fuego. ¡Guau! ¡Qué épico! ¡Guau! Atalar desde el aire con Revali está muy chulo. Es que me gusta. Me gusta mucho. Vale, pues voy a hacer una cosa. Voy a decirle a Revali que se vaya para acá arriba que está alejado de la mano de Ilia. Y voy con Daruk, al que está ahí al norte. Rueda, colega, rueda. Buah, me encanta, tío. Que vaya arrollando ahí a todo el mundo. ¡Qué divertido, tío! ¡Ale voy! ¡Ojo! ¡Cuidado! Me encanta ese eléctrico. ¡Au! Eso me ha hecho daño, tío. Oh, me estoy usando mi escudo, tío. Perdón, Toshi. Y Toshi es muy fuerte, así que me silencio un segundo. Vale, hola. Hola, esta es mi tienda, esta es mi casa. Ok, ahora vamos a avanzar, vamos a avanzar. Lo peso. ¡Kabam! ¡Qué mono! ¡Ay, me encanta! Me encanta ese señor. Arrasa, tú arrasa, total. Es imparable, tío. ¿Qué es esto? Toto que lo lea. Vaya, por Dios. Un segundo, eso... Eso es Iliano de Twilight Princess, tío. Eso es Iliano de Twilight Princess. Estoy segurísimo de que eso es Iliano de Twilight Princess. No, ¿qué haces, tonto? ¿Qué haces? Au. Vale. ¡Pum! ¡Perfecto, vámonos! Me está costando acostumbrarme a Darug, tío. La verdad es que me está costando bastante. Cuidado con eso. Quita, tú no eres mi objetivo. ¿Cuál es mi objetivo? Ah, le he puesto la avanzada. Ah, vale, vale. Vamos para allá. Fuera. ¡Hola, chicos! ¡Oh! ¿Por la trifuerza, ha dicho? Por la trifuerza. Me da rabia, me da rabia que... Aquí había mencionado a la trifuerza, tío. He mirado un combate, o sea, sin venir a cuento incluso. Y el precio de White no se hace ni una mención, tío. Ni una, joder. ¡Qué triste! Vamos a cambiar ya a Link. No es eso lo que yo quería hacer. De hecho, me vendía bien mejor... ...uno de hielo. Mira qué roto está eso. Ahí está, rematamos. ¡Pem! Vale. Puesto avanzada, conquistado. Maravilloso. Muy bien. Vamos a irme a Revali. Avanza, tío. Avanza, avanza. No podéis contra mí. La altura me da ventaja. ¡Wow, wow, 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 wow! Pero ¿qué has hecho ahí, colega? ¡Au! Te matamos Wow, 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 wow Muy bien, si no, que tú digas Ah, ¿qué haces? ¿Qué haces? No dejan de aparecer enemigos, tío Pero no tengo miedo ¿Cómo se llega ahí arriba? Ah, vale, por aquí Ay, mira, qué asco Morir Octorox Au, uh Ué, ué, ué Au Toma ya Por favor Por favor Ay Qué graciosos Nada, pero soy más alto que ellos No sé si sea buena idea afrentarme contra el magmarro con Revali Que aún no lo tengo bien manejado Pero sabéis que me da igual Déjame ver agua Corre Wow Eso hace mucha pupa, tío No veo No veo Papapapapapapapapam Oh 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 La música, tío Me encanta la música Maldita sea Me hace muy feliz Jolín, apunta, tío ¿No sabes apuntar o qué? Eso me ha coronado Corre, muévete, muévete Au Me encanta, tío La música, tío, me encanta Joder Wow, cuidado Ah, que no había fijado el blanco, vale Eso no explica nada, pero bueno Golpe de gracia Wow, eso es muy épico, tío Vuela, vuela, tú vuela, tú vuela Ponle bomba, si puedes La bomba le gusta al colega, tío Ahí está Le he roto un brazo, tío Venga, venga, venga Ahí está, tío Wow, épico Oh, qué épico Qué chulo, tío Qué chulo Tiene otra montaña de la muerte Ya, pero si no he hecho nada en este mapa, tío O sea Menos que monos, tío Menos que monos Tiene otra montaña de la muerte Hay un colegio aquí Hay un colegio aquí Está ahí el almacén raro de bombas, ¿eh? Estaba por ahí arriba El mapa aquí En Haru Wars La de Cataclismo Se ha ampliado de tamaño Un pelín Solo un pelín Solo tengo muertes Que caigan los puestos de avanzada Bueno, yo no tengo por qué subir Que vaya Daruk ¿Sabes? Y yo después Yo ya, yo ya sí eso Ya, ya sí eso Ya tiro para allá Pero que era con el trabajo sucio Mira los que monos, tío Son tan pequeños y adorables Qué gracia Pero he utilizado un ceto de hielo No he caído antes en hacerlo A ver, fuera de aquí No Ah, no sé si viese el castillo de Irule Pero no se puede ver ¿Tu ataque en movimiento cómo es? Ah, vale Hace una cosa rara Arroyalos, arroyalos Les da igual Un móvil de fuego ¿Eso explota y me hace daño? Vale, explota pero no me hace daño He tirado a un bicho por el barranco ¡Ah, en ciudad, Goron! Esta es la tuya, tío ¡Oh, mira la estatua ahí! ¡Qué épico, chaval! Mira la estatua ¡Qué épico, tío! ¡Qué guay, tío! ¡Qué guay! ¡Matea de la muerte! ¡Qué chulo, tío! ¡Qué guay, ¿verdad? ¡Cómo mola! Aquí hay un colo Bueno, no hay un colo ¡Ah, mira! Sí que hay un colo ¡Ah, mira! Este por ahí 23 colos ¡Qué asco me dan! ¡Qué asco me dais! ¡Daruk! ¿Cómo vas? Ah, no te has movido, tío No te has movido nada, colega Eso no me hace daño No, no me hace daño Ah, vale Ok Pues nada, ya Ok Voy a dar los puentes para que el monstruo nos acerque de la primera montaña Por ellos Ah, muy bien ¡Vamos allá! Vale, come Come, 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 come Ahí está A los dos Perfecto, tío Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Wow Wow, 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 wow Colega Queda uno Vámonos Ah, me dio, me dio, me dio Chúmate esa Chúmate Me hace gracia como rueda, tío Ok Eso me ha dado y me lo merezco Me encanta la música, chaval Que bueno, tío Que bueno ¿Vas a subir ya la montaña de la muerte, tío? ¿En serio? Vamos a subir Venga, ¿por qué no? Yo no digo que no ¿Sabes? Me ha parecido haber una Y rara o así O no Me ha parecido haber algo raro Voy a romper ese puesto Porque me hace ilusión No sé ni dónde están Nini y Revali Pero me da igual ¡Hala! Qué bien No hay cofre Muy mal Espérate, sí que hay Está boca abajo, tío ¿Tú dónde estás? Ahí está, colega Vámonos A tope A tope, a tope, a tope Los combos de este señor Están guays Aunque no me termina de... Es que es lento, tío Los personajes que son lentos Me cuesta Me cuesta acostumbrarme a ellos O pillarles cariño Cuesta más que atacan rápido ¿Has intentado matarme con eso, tío? ¿De qué vas? ¿De qué vas? Ala, un problema menos ¡Ah! Sigue vivo Pues no me da la gana Ahí está Vale, pues subamos Vamos, digo yo En la valor de dos unidades Se me ha aparecido Otro más, Marroc Ojito con esto, ¿eh? Wow, lo he esquivado de chiripa ahí, chaval Me pone nervioso el invocante Es aquí, tío Ahí está Vale, invocantes menos ¿Quién está pidiendo ayuda? ¿Dónde está Link? Link Ayuda, Capitán Goron ¿Y tú? Ayuda a tu Capitán Goron Bueno, y Daruk Tú Ve por el más barro Que ha entretenido con él Voy a cambiar a Link, de hecho Para defender esta base Ah, pero si aquí no está pasando nada ¿Seréis Merluzos? Ah, vale Uy, allí se está pasando algo Oh, extra Capitán Goron Está muy tocado, tío Vamos a echarle una mano Anda Ahí está Te pillé, te pillé, te pillé Vámonos Este me está gustando mucho A ver que me está gustando bastante Es muy, es muy Está muy guay Me ha gustado mucho luchar contra los Magmarroc Es un muy guapo detalle Ya te vale, ¿no? Vale, se murió Se murió, se murió Vale, vamos de vuelta con Daruk No quería hacer eso Ah, voy a subir Oh Voy a descender Vale, vale No sé si se puede hacer eso, tío Rematar Vamos allá Ahí está Vámonos Oh, bombas Ahí está Te pillé ¿Puedo subirme ahora? Sí que puedo subirme, tío Guau, qué épico Qué chulo, tío Mira, mira, mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira Se acaba el nivel Muy bien, Lid Ahora va a ser mi copia de batalla Aguanta contigo, Zabal Qué guay Derue el campeón, Goron Maravilloso, tío Ha estado guay Ha estado muy guay, ¿verdad? Ha estado guay Lid, tienes muchas almas, tío Esto fuera, esto fuera Esto fuera Lanzar no, lanzar no Lanzar no Yo tampoco me interesa Los mandobles Ah, voy a quitarme la espada de principiante Y esta también Cualquier espada me la puedo quitar Lo mandobles no me los quito A ver, me voy a dejar uno Vale, esta Y así ganó dinerito, tío Arco espada Revali Que lo usaré para mejorar su arco de elegido Mierda, era algo para mí Fine No me ha dado tiempo a leerlo Ah, mira, bien Hemos conseguido el rubi Nos necesitamos para uno de los recados La mandora es nífuga La mandora es aplicada especialmente Para quienes se aventuran hasta el ciudad de Goro Al estar elaborada de bases de piedra Protege hasta el magma Guay Esquivar más 5 Mola Ok Vale, ¿ahora qué pasa? ¿Vas a manejar a Barrudania? Dime que sí Por fin Dime que sí Hola ¿Juego? Está tardando mucho, tío Ojo Zeda Ninguno de nosotros ya hemos Ahora que la veo Es bastante grande ¿Verdad? ¿Verdad? Venga, vamos allá Tú puedes, Daruk ¡A veras puedo conceder los puños! ¡Guau! Este divina Barrudania Pulsa el vía para que Barrudania Y pusiera a los enemigos a su alrededor Si el enemigo te arroja piedras Pulsa el vía para cazarlas Y llevárselas de vuelta Pulsa el vía para lanzar una bomba de magma Pulsa el vía para lanzar una lluvia de magma En la dirección elegida Guay Guay, chaval Pero ni Zelda ni Impalín Llevan ropa adecuada para Para estar a la mitad de la muerte Bueno, a lo mejor me he oído algún elixir Pero qué sé yo, tío Qué guay Guau Esto es muy loco Esto es muy loco, tío Guau Piso, tono Guau 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 Tío Guau, chaval No interceptas una mierda, tío Guau, tío, pero mira como estoy arrasando Aquí, tío, o sea Es que estoy flipante, chaval Oh, vale, 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 vale Ok, ok Ahí va, lluvia de magma Guau, tío Mira con tus enemigos, tío Son pequeñajos, tío Son enanos comprados conmigo, tío Venga, a caminar por la lava, chaval A caminar por la lava, tío Un magmarock Lo mandé por los aires Vale, creo que es el momento, chicos Pum No, no he matado a ese Bukulindai No puedo matarlo No pasa nada Avanzo ¿Dónde vas tú con eso? Oh, podemos verlo Guau, tío ¡Pam! Guau, me está encantando manejar a Barrudania, tío Guau, chaval Esto es brutal, tío Tasca Guau, el magmarock, tío Que sale volando, tío Me hace una gracia Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira Ahí está Ahí está Pum ¿Estás de coña? Ahí hay más de uno, tío Te la devuelvo Te la devuelvo Ahí está, chaval Es lento, es lento, es lento, es lento esta interceptación Interceptación Pero está guay, está guay Pero está guay, está guay Ahí está, para allá Os la devuelvo Pum, 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 vaya Vámonos Ahí está, chaval Y se lo quedas tú, ¿verdad? No, ¿quién queda? No sé qué he hecho Ni a dónde he apuntado, pero creo que ya está Creo que ya está ¿No? Si no Acabo con esto de una vez ¡Pum! A volar ¡Guau, tío! ¡Guau! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Es muy divertido Aunque me cuesta, tío Los ha pillado por sorpresa Pero no se nos da nada mal Y creo que a ti tampoco ¿Eh, Zagal? Y sobre el asunto De quién pilotará a Rudania Bueno, este gorón Podría ocuparse Te lo agradezco, Daruk ¿No hay de qué? Demosle la tunda que se merece A Ganones Oh, se me olvidaba Después de tanto luchar Seguro que tienes hambre Pues tengo lo que necesitas ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buena pinta! ¡Pruébalo! ¡Venga! ¡Oh! ¡Qué modal es los míos! Debería haber preparado algo para suerte ¡Se lo está comiendo! ¡Se lo está comiendo! ¡Muchas gracias! ¡Ok! Ha sido sido guay ¡Ja, ja, ja! ¡Ok! ¡Mola! ¡Mola! Ah, vale Que no es cinemática ¿Qué es esto? No, no me he terminado de acostumbrar Vale Maravilloso Venga Daruk Campeón de los gorón Héroe gorón Que posee el poder protector Con el que puede evitar cualquier ataque Debido a ello Es elegido Para ser piloto de la bestia Divina Barro Dania Este grero de gran corazón Ama profundamente Su guarda En la falta de la montaña de la muerte Me lo como Bueno, pues solo queda Un Último lugar al que ir La gría se ha actualizado Más información Luego la veo En otro momento Vamos a mirar esto ¿Vale? Aldea Atelier La tintorería Tío Tras llegar La gema El informante Ha reconocido Ser el proveedor En persona No sabes muy bien Por qué ha hecho eso Pero al menos Solo ha resultado El problema Después era El soplo de color Tintorería Puedes tener teñido Todo de color Si quieras Necesitas rubias Para pagar el servicio De teñido Vamos a entrar Para echar un vistazo Ay, que feo eres Bienvenida A la tormenta De la tormenta Que al arte de teñir De teñir Durante varias generaciones Esto de precios Hoy El soplo de color Iniciado Eso es barato Qué caro El tinte azul Chaval O sea Un conjunto completo Con el tinte azul Me sale a Pa, 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 pa Pa, 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 pa Pa, 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 pa 12.000 rupias Tío Qué caro Choder Qué caro Teñir Si puedo teñir Esto, ¿qué pasa? Ah, vestuario Ah, vale Tengo, menos mal que tengo Ah, pero no me sale Previsualización Tío Qué feo Quita eso Vale, con el tinte negro ¿Cómo quedaría? Ah, vale Me lo muestra Con el tinte blanco Ah, vale Es que no cargaba Vale, vale, vale Vale, vale Está bien Esta opción está bien A mí nunca he sido Muy fan De tener Las ropas De The Wild Pero si a alguien le gusta Pues ahí está Si a alguien le gusta Ole Qué bien hablar yo Lo que voy a razonar El taler se siente débil Es como si tuviera Un buen resfriado Ya que se niega a acostarse Preparar una comida caliente Para que haga sentirse algo mejor Venga Me quedan estas mierdecillas Tío Ha impresado una receta Capaz de hacer que Tentre calor en el cuerpo Tras comerla Me quedo así Sentir algo repuesto Y de vuelta a trabajo Observa la carne Cocinada Al fuego intenso Menos 50% Al daño de hielo Recibido Guay Qué más tenemos por aquí Que pueda completar Mira, este ya tengo los Ahora, ¿qué es esto? Por un viaje seguro Eh Genente de una aposta Te ha pedido materiales Para ponerle Los numerosos clientes Aventuran en la región de Eldin Ah, perfecto Una aposta nueva Eso significa que Tendremos Nueva mercancía Por aquí, ¿no? La región de Eldin Se intermedia Lo seguro que esto Atrará mucha nueva clientela A la aposta A la aposta De la montaña Mira, qué bien Mira, rábanos y todo, tío Plantitas y rábanos Chaval Estupendo, tío Estupendo Muy bien Muy bien Algo más por aquí Que esté brillando No, parece que no Ah, mira, sí Aquí A ver, ¿qué es esto? Un otro rocoso Un joven joron Por fin puede abrir Su detención de sus sueños Pero no le gusta nada El carter Es decir, algo más de piedra No sé a qué te refieres Pero ya te doy Lo que necesitas, compañero Está muy cuidado Con el rótulo Decorado con piedras raras Almacenes rocosos Se ha quedado inaugurado No olvides pasarte por allí Cuantarles la oportunidad A ver si hay almacenes rocosos Vale, mira Me vende ahí Un par de bichitos Una mariposa Creo que es eso Arriba sinífuga Valleíne Alita Y especias goron Qué rico Goron Gracias A ti, tío Vale Una escultura prueba de llamas Es una escultura visitada A la ciudad de Goron Por primera vez Desea adorar una talla de madera Busca un material inífugo Que impide que el calor Destruya su obra Vale Curioso elegir madera En una zona donde hay lava Pero bueno Magma, perdón La cultura única Que nos sugerió Estar cubierta de material inífugo Y salta Defiante a través de la muerte Parece que a los gorros Les encanta Mira qué guay Vale, un corazón más Para Daruk Mira, aquí tenemos aquí El moveset de Daruk Después le voy a coser Más detalle, ¿vale? Eso para un combo más Un combo de 60 Que a los Daruk Va a encargarse De dar clases De escalada A la montaña de la muerte En material Muy bien De resistir calor De la lava Ok Las materias Se pueden practicar De escalada de los gorros Además Daruk Han dado una nueva técnica Durante las clases Maravilloso Vale Ataque normal Tal, tal, tal Hace aparecer Pilar de magma O plataformas de salto Con X Vale Despertar por el de magma Creado Impresionar Pilar de magma Transformas de salto Etcétera Ok 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 Vale Pues Ya sí que sí Esto ya está hecho Así que Perfecto Ya no hay nada Que pueda hacer Por ahora Así que me voy a ir Despidiendo Si os parece Ya hemos estado Un muy buen rato Hoy Hemos estado Un muy buen rato Jugando Y nada Nuestro siguiente destino Va a ser La ciudad de la Gerudo Vamos a ver a Robosa Tengo muchas ganas Hasta que en el próximo episodio Colocaré las misiones secundarias Que se me han desbloqueado aquí Vale Y ya está Pero por ahora Si os ha gustado este vídeo No olvidéis darle un me gusta Y compartirlo con tus amigos En tus redes sociales Suscríbete al Reino Salgado Para ver más vídeos Tenderos Esto ha sido Hero Wars La Era del Cataclismo Y nos vemos en el próximo episodio Que la senda del héroe Os conduzca A la trifuerza Adiós ¡Gracias!